Bueno mis amigas y mis amigos tengan todas y todos ustedes muy buenos días Hoy 14 de septiembre, como siempre yo no puedo fallar, no puedo dejar de asistir a honrar al señor de la salud aquí en Santa Rosa de Viterbo, la Villa Republicana Así está en esta mañana tan bonita El sol nos está acompañando, Google me dijo que la temperatura iba a estar en 21 grados máxima y que no iba a llover Pues esto no es tan bueno que digamos, ¿no? Porque el campesino necesita de la lluvia Aquí además de la fiesta de honra al señor de la salud también pues están las fiestas patronales muy tradicionales por cierto Y lo que hicieron acá que es el reinado del campo boyacense Ese reinado es del campo boyacense No vayan ustedes a imaginarse que es que van a presentar unos bombones de mujeres No, amigas y amigos Es una linda joven campesina que sabe lo que es manejar una vaca, ordeñarla, cuajarla leche, sacar el queso Conoce lo que es una estaca, anclarla a la tierra Todas esas cositas que hace la mujer campesina Es granar una mazorca, ¿por qué no moler en una piedra de moler? Si es que todavía la tienen y si los jurados se exigen a ver qué tanto son de campesina Y bueno, que gane la mejor Y que vengan de los pueblos campesinos es el pedido que hace el viejito andariego, ¿no? Y ahí me perdonan Pero es que, por ejemplo, una niña de Tunja, de la sociedad tunjana Compitiendo que por el reinado del campo boyacense Eso no tiene presentación Pues si esta niña es allá de una vereda de campo, pues bienvenida Pero si viene del pueblito más lejano Qué sé yo, por ahí veo que está Busbanzá, que está Floresta, que está Corrales Pueblos muy bendecidos por Dios, muy bonitos, entre otras cosas Y yo no sé de dónde más sabrán Ayer no pude estar en la presentación de reinas y en lo que hace la iglesia nuestra Cuando hay estos eventos, porque pues otros quehaceres me ocuparon Así que, amigas y amigos, yo no sé Yo estoy mirando que estas fiestas van a estar mucho lo buenas, ¿no? Y que claro que sí, mire Eso es lo que les puedo decir Abrir el ojo y estar piloso porque yo no me equivoco Algo me dice la intuición, la malicia indígena Y bueno, pues entonces, como estamos de fiestas y en fiestas En Santa Rosa de Viterbo Aprovechemos que hoy es un día Muy bonito Y disfrutémoslo, disfrutémoslo de esta vida que nos da Dios Porque mañana, quién sabe, ¿no? Hay muchos de ustedes que se dedican a almacenar capitales Y ni siquiera se acuerdan de Dios En cambio, hasta los amigos siempre se los encuentra uno Hola, amigo Bien, bien, bien En fiestas otra vez, ¿no? Bueno, bien Ahí estamos en la jugada Ah, bueno, listo Ok Ahí ya me están advirtiendo Claro, ellos saben por qué lo dicen Bueno, mi general Rafael Reyes Yo por acá Disfrutando de la mañana Aquí más tardecito Esto estará abarrotado de personas Los papitos harán las fotos de sus hijos Las llevarán hasta la página del internet Las dejarán ahí Las conservarán Y tendrán un recuerdo de su hijo Cuando era jovencito Cuando era niño Cuando era bebé Eso es lo que nosotros debemos de hacer Además, pues disfrutar de la vida Ya lo dije ¿Usted no le gusta esta vida? Que se da el andariego De pueblo en pueblo De fiesta en fiesta Y bueno, de oración en oración Cuando algunos amigos me dicen ¡Ay! ¿Pero qué? ¿Otra misa? ¿Otra procesión? No, amigo Yo lo hago por usted Que no pudo venir Yo entro a la Santa Iglesia de Dios La verdadera Y muestro al mundo Lo que es mostrable en el internet No se le daño a nadie Sino decir Ah, bueno, que sí Que estamos en Santa Rosa Y que por allí vemos Que la cápsula del tiempo Y que no voy a estar yo presente Para cuando la abran Pero vaya a saber Que guardaron ahí Ojalá hayan guardado Una foto del andariego ¿No? O un video O qué va uno a saber Bueno, allá de ustedes Amigas y amigos El sacerdote Da una explicación Con la que yo Me causó curiosidad Una de sus palabras Que dijo Tanto amó Dios al mundo Que le dio a su propio hijo Al mundo ¿Usted cree en él? ¿Usted cree en esta iglesia? O anda protestando Es permitirle a él Que obre en nosotros Ándale Y si yo permito Que la voluntad de Dios Obre en mi vida Entonces no puedo olvidar Las acciones de Dios Porque para Dios Nada hay imposible Que la voluntad de Dios O sea, la voluntad de Dios No puedo olvidar Que la voluntad de Dios